Enrique Maya será por tercera legislatura consecutiva el candidato por UPN a la Alcaldía de Pamplona. En las primarias celebradas este domingo ha obtenido el 79% de los votos frente al 19 conseguido por María Cuch. Yo creo que ha sido importante que se han celebrado primero con toda normalidad. No ha habido nada que pueda generar ninguna tensión en nadie. Creo que salimos muy unidos y que todos vamos a trabajar por UPN. Y también quiero decir algo, que es el refrendo a mi equipo. A lo largo de la mañana los militantes regionalistas han depositado su voto, un derecho que podían ejercer 556 afiliados. Con una participación importante y con un resultado muy claro. Y eso a mí me anima mucho, porque lo importante viene ahora. Ahora hay que hacer durante este año que queda una oposición como estamos haciendo, dura, rigurosa y también explicando nuestro proyecto. Ha adelantado que en su proyecto se priorizarán las actuaciones en los barrios de la Milagrosa y el Chabacoit o tener una policía municipal que consiga de nuevo que Pamplona sea la ciudad más segura del país. Sobra decir, porque es la señal de identidad nuestra, el tema de que ni la sicurriña ni la imposición al que no quiera hablar nuestra lengua, digo nuestra porque es de todos en la euskera, pero hay que hacerlo desde la lógica de lo que quieren los pamploneses y no desde la imposición. Este es un adelanto de un programa electoral que irá tomando forma en los próximos meses.